Bien se dice que regalar un juguete en esta época es un regalo especial. Algo muy especial para los niños, para poder divertirse. Don Guadalupe Corrales es consciente de ello. Ha instalado ya su puesto a un costado del Parque Municipal de Santa Rosa de Lima, ofreciendo una gran variedad de juguetes para niños y niñas. A nosotros como comerciantes en Santa Rosa de Lima agradecemos por este aporte que tienen con los comerciantes y gracias a nuestro Dios porque en esta Navidad estamos preparando ya que se avecina el ambiente para los juguetes, para que los niños puedan tener ese afecto a través de los padres, de los amigos, etc. que puedan regalarles algún obsequio como son los juguetes. Aquí tenemos la variedad, poco con humildad, pero así esperando a los clientes que puedan acercarse a este lugar y les atenderemos con todo gusto y darles también el mejor precio que se merecen como clientes. Aquí usted encuentra de diferentes precios. Indudablemente que con un juguete sacará una sonrisa tan especial para los reyes de la casa. Sí, como tú puedes ver Roger, ahí pues tenemos la variedad, como te digo, tenemos bajos precios, tenemos aquí las muñequitas, los coches, tenemos acá, tenemos los carritos, los tamborcitos, y tenemos acá también las mariquitas, las tortuguitas, la ambulancia, aquí también para presentar algo de emergencia, aquí la tenemos también como miniatura. Así es que embelleciendo aquí con humildad y sinceridad para nuestros clientes, darles los mejores precios para esta Navidad. Así es que esperamos que se acerquen a este lugar aquí en el Parque Central de Santa Rosa de Lima. Y es que siempre es oportuno regalarles algo especial a los niños. Y un juguete marca la diferencia. Estamos en esta época especial, aparte de ello, han finalizado las clases. Un reconocimiento también, un juguete puede marcar la diferencia. Don Guadalupe Corrales le ofrece una variedad de juguetes a los mejores precios. Para Noti9, informó Roger Baires.